Amigos de Expresate Morona Santiago, tengo aquí al señor Martín Ayo. Le hemos pedido que por un momentito pare de su trabajo, haga una pausa. Él anda por nuestras calles con su potente voz, haciendo escuchar lo que él ofrece para poder sobrevivir. Escuchen. Este grito, esta voz de Yogur, Yogur, la escuchamos todas las mañanas. Quiero agradecer a Expresate Morona por tener esa amabilidad de ayudarme en este sentido. Yo, en primer lugar, me gano la vida trabajando honradamente, honestamente, quizás gastando mis pulmones, gritando para llevar el sustento diario a mi familia. Yo lo que sí pidiera es al pueblo de Morona Santiago que me apoyaran, porque, sinceramente, sin el apoyo de ustedes, ningún trabajador, ninguna empresa, no pudiéramos salir adelante. Yo llevo trabajando aproximadamente ya casi como más de 15 años en este trabajo duro. Para mí, ahorita se me hace fácil, pero cuando yo comencé, se me hizo bien duro. Y todo el tiempo yo no necesito de un vehículo, de un transporte. Yo de aquí camino, salgo a las 5 de la mañana de la casa. Estoy retornando a mi hogar a las 7 de la noche. Con la bendición de Dios, todo me va bien hasta el momento. Pero sí, quisiera un poco más de colaboración de la ciudadanía de Macas y de muchas partes más, porque yo me voy a trabajar en Logroño, me voy a Chilimbimi. Para llegar allá, a Chilimbimi, sí uso el vehículo. A las 5 de la mañana cojo el carro que se va a Cuenca, bajo en Chilimbimi y de ahí vengo para acá. La carretita que yo llevo me marcan 28 yogures que son de 2 litros, en las cuales todo el camino yo recorro y muchas veces los carros me ayudan. Doy gracias a Dios que esta es mi rutina diaria, este es mi trabajo, que yo me gano la vida. Yo lo que sí pido es a todo el pueblo de Morona, Santiago y a la provincia que me den un apoyo, aunque sea un apoyo moral, aunque sea no un apoyo con dinero, pero que me den un apoyo moral para yo seguir adelante. Eso es lo que yo puedo expresarme y dar el sentido a todo el pueblo de Morona, Santiago. Yo soy un hijo de Macas, no soy extranjero, soy un hijo de Macas que aquí me nací y quizás Dios quiera aquí me demoré. Tengo la edad de 56 años de vida y así me gano la vida. A veces nosotros, los ecuatorianos, y no solamente los ecuatorianos, sino en muchos países a veces, somos humanitarios y damos la mano quizás a otras personas. ¿Y por qué no apoyar a una persona como yo, que me gano la vida a diario? No hago daño a nadie, simplemente madrugo para llevarme el pan del día a mi hogar. ¿Usted anda todos los días a pie? ¿Eso es lo que nos hace saber? Verá, yo todos los días ando a pie. ¿Usted es un atleta ofreciendo productos? Sí, yo de aquí salgo a Zucúa caminando, porque está cerca de aquí a Zucúa. ¿No se cansa? Sí, o sea, sinceramente, no sé, Dios me da esa fuerza para, en este sol, no me canso, soy sincero en decirle, no me canso. Sí, mermo el paso, sí, mermo el paso, porque yo por decir de aquí, cuando hace un buen tiempo asombroso, yo de aquí más o menos me estoy haciéndome casi cuatro horas, pero vendiendo el yogur, ofreciendo en las calles. Porque cuando ya no hay lugar donde que a mí me compren, yo sí troto. Y a mí, una señora que vive en Guambinimi, también me hizo una entrevista, y me vio que yo, o sea, casi cuando no hay gente, yo troto. Pero cuando hay así, casitos, yo ahí me detengo y voy gritando, ofreciéndoles. O sea, ese es mi trabajo diario. ¿Y el yogur lo fabrica usted mismo? No, yo antes, cuando yo comencé a trabajar, trabajé, o sea, me fui a trabajar yo en Río Bamba, ya. Yo trabajé ahí con un señor Flores, Víctor Flores, él tenía la fábrica de este yogur. Entonces, él me enseñó, y yo dejé de trabajar con él, trabajé tres años con él. De ahí, yo me vine acá a Macas. Y yo, no tenía en qué trabajar, el señor me dijo, ven a trabajar conmigo. Dije, no. Entonces, yo me ideé, me puse una idea, yo me compré unas maquinitas así, unas batidoras, y yo comencé a procesar el mismo yogur que aprendí en Río Bamba. ¿Qué nomás tiene de ingredientes el yogur? Bueno, el yogur tiene todo lo que está en la etiqueta avisando. ¿Qué nomás? Tiene leche, pero la leche es cocinada. Ya, tiene las frutas. Ya. Tiene la lactosa. Fuera de eso, el yogur es bien descremado. Ya. Esos son los productos que tiene el yogur. Y ese tiene todos los registros sanitarios el yogur. Ah, ya, está legalizado. Está legalizado. No, por eso yo a la gente le digo, tome, si usted desea, compre mi tome. El yogur está para cinco días sin refrigeración. Cinco días sin refrigeración, pero siempre y cuando usted no le meta en la boca. Usted lo saca, el yogur en un vasito se toma y lo sella bien el yogur. Ya. De ahí, si usted lo quiere tener el yogur, usted lo pone para un mes en la refri, como hacen en las tiendas. Pero este yogur está para cinco días. Qué bueno. ¿Y de qué sabores nomás? Yo ahorita dispongo del sabor de coco, durazno, frutilla, mora y guanábana. Ya, los envases de qué cantidades y qué precio tiene. Verá, los envases, esto le estaba queriendo explicarle. Yo estaba trabajando con esto aquí, pero vi que no me salía muy rentable porque aquí no existe una fábrica de plástico en las cuales yo tenía que hacer el pedido a Riobamba o a la Tacunga para que me manden los envases que son de dos litros. Pero yo haciendo un presupuesto dije no, no me está saliendo. Fuera de lo que yo trabajo y más de pagar esto dije no. Entonces opté en traer vuelta el yogur que me manden de Riobamba. ¿Por qué? Porque ahí, o sea, me sale un poco rentable para mí. Bueno, entonces lo que actualmente vende es traído de Riobamba. Sí, ahorita es el yogur de Riobamba. Ya, pero eso le digo yo, antes yo producía, pero le di que no me rentaba. ¿Por qué? Porque los envases era el gasto para mí. Lo que hemos notado es de que las personas que hacen venta ambulante como la suya recorriendo casi no se enferman de COVID. ¿Será porque están en movimiento? ¿Se enfermaron de COVID? Le pregunto. Con la bendición de Dios, hasta el día de hoy, así, una tos pasajera que me ha dado, me he ido, bueno, no me he hecho ver, pero así, creo, soy sincero en decirle, a veces me he tomado mi buen trago con limoncito caliente y dando gracias a Dios. Hasta el día de hoy sigo luchando, sigo trabajando, para qué, bendito Dios, Él me bendice. Y sigo bien, adelante, claro, que sí, la gente sí me ve que estoy un poco flaco, pero no porque quizás ando enfermo, porque yo ando lleno de vida, sino el mismo hecho de trajinar todos los días, para mí es como que fuera más que un deporte. Al mismo tiempo que hago un deporte, para mí es un negocio. Pero por supuesto, ya quisieran muchos tener el cuerpo atlético de nuestro entrevistado. Mi estimado Martín, lo importante es no derrumbarse, no echarse a las penas en estos tiempos difíciles. Antes de la pandemia ya estábamos en una situación económica complicada. Vino la pandemia y la complicó más. De manera que, ¿cuál serían sus palabras de ánimo para aquellas personas tan tristes, con espíritu derrotado, deprimidos quizás, sin saber qué hacer? Bueno, para todos los señores que quizás vivimos en esta crisis, lo que sí tendremos que tener es mucha fe en Dios. Que Dios es el único que nos va a salir adelante. Yo tengo esa fe en mi Dios, como yo les he dicho a muchos, yo sinceramente no me voy a vacunar. Porque si es que cuando Dios ya me quiera llevar, con vacuna o sin vacuna, tendré que dar cuentas a Dios. Yo sinceramente no me dé vacunar. Y así es que así la ley me dice, pues, bueno, pues, tendré que ya, pero obligado, pero más no, porque yo quizás lo deseo hacer, porque tenemos un Dios. Y Dios es el único. Y a toda la gente que quizás se sienten frustrados, quizás despechados de la vida, porque aquí veo mucha gente que a veces se dedican al alcohol, dediquémonos a trabajar, dediquémonos a salir adelante nosotros mismos, esforcémonos un poco. Y yo sé que la gente va a tener compasión de nosotros y nos va a ayudar, quizás en cualquier forma. Yo sí les pido a todos los compañeros, a todas las mujeres también que quizás están, pidan a Dios, dedíquense a trabajar, mantengan la mente ocupada, no lo tengan la mente vaga, porque si usted lo tiene la mente vaga, cualquier idea se le puede venir a la cabeza. Le pido a la ciudadanía de Macas, de la provincia, ánimo, en estos momentos difíciles que estamos viviendo, no nos dejemos ganar, quizás, de la melancolía, de la tristeza. Luchemos, porque la lucha, el trabajo, es donde que a nosotros nos va a ser fuertes. Si nosotros no trabajamos, nadie nos va a dar nada. Claro, y los círculos cristianos dicen mente desocupada, taller del diablo, manos desocupadas igual, ¿no? De manera que Martín Ayo, amigos, es un ejemplo de lucha, de perseverancia, de sacrificio diario. Él no conoce horarios establecidos como en la función pública, ocho horas y ya. ¿Usted trabaja cuántas horas? Yo trabajo de cinco a siete de la noche a veces, porque yo, lo que salgo, tengo que acabar. Son catorce horas, ¿no? No, no termino, yo no llego a la casa. Entonces, imagínense, catorce horas diarias, sin descanso, sin vacaciones, sin los décimos, etcétera, etcétera, sin todas esas ventajas laborales. Es un emprendedor personal particular, que todas las mañanas se escucha su voz en Macas, se escucha en la ruta a Azucúa y hasta Chinimbimi, Logroño. Amigos, sigamos estos ejemplos positivos. Para Expresate Morona, Santiago, Miguel Alfonso Parra.